Hola, ¿cómo están? Este vídeo es para mostrarles por dentro cómo es el ciclo cero, de tal manera que se puedan sacar las dudas de cómo funciona este mecanismo. ¿Bien? Entonces, aquí estamos en el curso. Vamos a ingresar. Todos los cursos, todos los ciclos de composición en particular, primero tienen una bienvenida, recomendaciones, con qué se debería acompañar, te enseña cómo usar la plataforma, cómo subir tareas, ahí está la descarga, está el registro de cambios, que va como marcando la evolución del curso en el tiempo, cuando va cambiando algo, se queda registrado acá. Y después tienes tres, digamos, maneras de disponer la información que son las principales. La primera es en texto. Por ejemplo, si me voy acá al capítulo 2 del ciclo cero, tenemos texto y tenemos partituras con sus audios, la mayoría cuando corresponde, están bien etiquetaditos ahí. Entonces yo le pongo play y puedo escuchar ese ejemplo. Después hay distintos niveles de complejidad, obviamente, en estas figuras. Hay unas más complejas, otras muy simples y así. Si nos vamos al de melodía, por ejemplo, vamos a ver que aquí hay una melodía y tiene su audio correspondiente, etc. Eso es el formato texto. Después tenemos el formato de los videos. ¿Bien? Y si se fijan, cada uno tiene su ícono especial. En el de los videos, la gracia es que profundizamos sobre los conceptos que ya se van viendo en el texto. Entonces es como un conocimiento circular en cierto sentido. No queda cerrado solamente a lo que el texto puede dar, que al final es un poco limitado, pero al mismo tiempo se puede releer. Entonces se complementa muy bien. Y después están las clases, que en este caso yo voy a mostrarles una clase del ciclo 2, porque como todavía no empiezan las clases en este momento del ciclo 1, no están puestas en el curso. Aquí me aparece un mensaje porque justamente este usuario no tiene habilitado la membresía, sino que se compró el curso. Es algo que en algún momento pronto va a desaparecer. Pero bueno, ahí lo habilité y le va a aparecer la clase. En este caso, bueno, justo salió un favoricio ahí en el dibujito, pero si se fijan las clases son largas, son de más o menos una hora y media, dos horas. Ahí ustedes pueden participar en vivo o pueden tal vez ver la grabación. Siempre van a quedar ahí subidas en el mismo curso. Por ejemplo, la clase del primer capítulo va a ir acá, ¿cierto? Y se suelen dejar los materiales acá. ¿Cómo se ingresa esas clases? Siempre desde la membresía, ¿ok? La membresía es la manera de acceder a las clases. Se puede comprar el curso suelto y ese no incluye las clases. La membresía te da acá acceso al panel del círculo, donde puedes entrar a la sala con este botoncito. Entonces es re fácil. Clickeas ahí y entras a la sala. ¿Cuándo? Aquí está el calendario. ¿Ya? Aquí te da el calendario. En este momento estamos en jueves 9. Y te dice que este día hay clases. Y también lo puedes añadir a tu Google Calendar, la aplicación que uses. Esos son los tres métodos principales para entregar la información. Entonces, texto, videos, pregrabados y clases. Tanto en vivo como grabadas. Que van a quedar en el mismo curso. Y después tenemos todo lo otro que complementa. En donde tenemos, por ejemplo, videos complementarios. Que son los mismos videos que son del canal de YouTube. Pero en este caso ordenados dentro de un camino de aprendizaje. ¿Cierto? Que es como que... Ah, bien. Ahora sí. Porque YouTube así solo es un poquito peligroso. Sabemos todos. Después tienes las exploraciones. Que son instancias donde se te propone un cierto ejercicio. Para que, por decirlo así, te roces con los conceptos de una manera más intuitiva. Y jugar. Y bueno. Son ejercicios para hacer 20 minutos, por ejemplo. Y después ya tienes los ejercicios como tal que son más mecánicos. Por ejemplo, acá en intervalos. Te dice, hey, escribe al azar 15 combinaciones de notas. Y luego cuenta la distancia de una a otra. O sea, cuenta los intervalos, por ejemplo. Bien. Después tienes las actividades. Que son... Acá se sube una tarea. Bien. En este caso no aparece porque está justo. No se sube. Pero les pongo esta, por ejemplo. Actividad 5. Se sube una tarea aquí. Yo pongo seleccionar archivo. Y subo mis archivos. Y desde ahí yo puedo comentarle algo al profe. Ta, 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 ta. Profe, esto fue lo que hice. Pensando en esto y aquello. Y después me devuelven, en el caso de la membresía, un video. ¿Ok? Con la revisión de esa tarea. Lo que es como uno de los grandes plus que tiene Creciente. Que nadie más lo hace. Después tienes los ejemplos. Que en este caso son... Ejemplos con su audio, ¿cierto? Que también... Y que están en formato misoscore. Como para bajárselos. Bien. Después tienes... Mira, tantas cosas que son. Los laboratorios de expansión. ¿Cuál es la gracia de los laboratorios de expansión? Son instancias en donde yo te propongo cosas que están un poquito más adelante. Como para que las puedas vislumbrar de una manera más o menos intuitiva. Y tener por ahí. ¿Ya? Esto es muy bueno porque así podemos avanzar tranquilamente. Con paciencia. Sin esa ansiedad. De decir, uy, quiero llegar pronto a los dominantes secundarios. Por ejemplo. Porque cuando los veamos los vamos a ver muy en profundidad. Entonces en estos laboratorios de expansión vemos algunas cosas por encima. Y lo único que nos falta serían las autoavaluaciones. ¿Ok? Que en este caso son cuises. En donde me hace una cierta pregunta. Por ejemplo, acá me dice... Une cada intervalo con su especie correspondiente. Acá tengo una tercera mayor. Entonces tengo que tirarla para acá. Mi tercera mayor. Después tengo acá una sexta mayor. Entonces busco mi sexta mayor. Y la pongo acá. Y así. Bien. Son generalmente cinco o seis preguntas. Y después te da el resultado. El mismo sistema, digamos. Por eso se llama autoavaluación. Estas son todas las... Como las aristas dentro del curso. Como ven, es súper, súper completo. Y te va proponiendo una linealidad para seguir. O sea, sabes qué es lo que toca hacer en cada momento. Y yo creo que eso es lo más valioso que ofrece. A la parte que propone instancias más prácticas. Instancias más de improvisación. Instancias más de juego. Instancias de ejercicio. Un poco concreto, como tal. Así, más duro. Y así. Así que bueno. Ya sabes más o menos cómo funciona. Todos los demás ciclos son iguales a este. Pero un poco más ordenados, si se quiere. Si voy aquí. Vamos a ver que... Como que todo está un poquito más rígido. Este ya es ciclo 2. Entonces es otra dinámica. Es un poquito más avanzado. Si pongo una lección acá. Vamos a ver que los ejemplos también son un poquito más complejos. ¿Cierto? Bueno, ahí pueden ver esto. Por ejemplo, ahí estamos hablando de diversos patrones de batería. Sobre un 7 octavos. Etcétera. 5 octavos y así. Pero todos los ciclos mantienen más o menos la misma dinámica. La gracia es que tú entras a la membresía y te damos el camino como para seguir. Te decimos, a ti te conviene este ciclo y te conviene este curso complementario. Y quizás además podrías verte este otro seminario. Y puedes entrar en cualquier momento del año. Pero lo ideal siempre es seguir las clases en vivo porque te da un empuje extra. ¿Vale? Espero que te quede mucho más claro cómo funciona esto por dentro.